Turno 11, Peracir Rural Aparten el número 1, aparten el 1 Viviana Corredor, Julián Barrera y Peracir Rural Arena habitada, arena, 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 arena Vamos, 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 4 número 1 Vamos, 4 número 1, no se muento Peracir Rural, Mañeca Torre, Peracir Rural Que divide el rebaño, se va a la derecha Apartando el primero Grisales, Zurro Marquinez Va llegando la vaquera, hablamos de Viviana Corredor, que va a la izquierda Se acomoda para apartar Viviana Viviana en el sector izquierdo para apartarlo Ya lo observa, lo empieza a atacar Se viene con el aparte, pero el segundo Viviana lo cierra, ya presa Grisales, Julián Barrera Para apartar el tercero, ya lo tiene Grisales Se viene apartando Grisales, pero ha pasado uno Que no corresponde Para apartar el tercero, ya lo tiene Grisales Se viene apartando Grisales, pero ha pasado uno Que no corresponde Trata de hacer el filtro ahí, precisamente Va filtrando el vaquero sobre la toxicidad A la tarde para pasar al tercero, ya Se viene hacia la parte de Grisales Viene Julián Barrera, viene la vaquera También llegando Viviana Corredor Se va acercando, se va a cerrar Primero, segundo, tercero Peñazano levanta la mano, tiempo 42 segundos, 411 milésimas Encierro perfecto y completo Contra los animales Grisales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!